Merecemos desarrollo, merecemos educación, merecemos un San Gil para vivir mejor. Es mi San Gil el que merece mucho más, el que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad. Álvaro Abó es desarrollo, seguridad y buen empleo, por los niños, las mujeres, por el campo y el progreso. Álvaro Abó es nuestro alcalde, un buen gerente, por el San Gil que merecemos. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de San Gil. A partir de este momento estaremos con ustedes mostrándoles el desarrollo que ha tenido la capital turística de Santander en manos del Dr. Álvaro Josué Agón Martínez. Esto es por el San Gil que merecemos. San Gil será sede del primer laboratorio de biotecnología con énfasis en tabaco del país. La inversión superará los 2 millones de dólares. La gerencia de Acuazán muestra a la comunidad de San Gil el resultado del trabajo realizado hasta el momento. San Gil 100% deportivo se vivirá una vez al mes en el parque principal. Y CETED se abre una nueva oficina en la Alcaldía de San Gil. Alcalde Álvaro Josué Agón Martínez inauguró obra de placa huellas y encerramiento deportivo en la vereda La Laja. Ya está al servicio de la comunidad la piscina del Parque Natural El Gallineral. El primer centro biotecnológico será construido en el país y su sede será San Gil. Así lo socializaron ante los medios los involucrados del proyecto que tendrá una inversión de 2 millones de dólares. El laboratorio servirá de apoyo para actividades de ciencia, tecnología e investigación incorporado a sus procesos de formación. En reunión sostenida el viernes con el alcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez, el director del SENA San Gil y asesores de la Federación Nacional de Departamentos, socializaron ante los medios de comunicación locales la construcción de un proyecto importante para el desarrollo agrícola de la región, que tendrá una inversión de 2 millones de dólares. Se trata de la construcción de un laboratorio de biotecnología con énfasis en tabaco, que servirá de apoyo también a actividades de ciencia, tecnología e investigación del SENA, incorporado a sus procesos de formación. Hoy anunciamos por parte de la Federación Nacional de Departamentos de la inversión de 2 millones de dólares en el municipio de San Gil para la construcción de un laboratorio de biotecnología con énfasis en tabaco. Son 2 millones de dólares, pero el proyecto puede costar mucho más y como aliados tendremos al SENA, quien operará, perfilará el proyecto, y Fede Tabaco y obviamente el municipio de San Gil, quien debe hacer entrega del lote al SENA para la construcción del mismo. Señaló que los recursos provienen de un acuerdo de inversión que la Federación Nacional de Departamentos firmó con Philip Moritz y la Asamblea de Gobernadores escogió a San Gil y SENA como aliados estratégicos para operar este proyecto. Por su parte, el director del SENA de San Gil habló de los servicios de este laboratorio de biotecnología. Va a ser un centro de formación, ahí se van a desarrollar todos los programas de formación complementaria que se requieren para la certificación de competencias de todas las personas que están en el sector agropecuario partiendo de buenas prácticas. En segunda instancia de formación queremos fortalecer en este proyecto las tecnologías en producción agrícola ecológica y en producción agropecuaria que son necesarias para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector. Adicionalmente va a prestar servicios de laboratorio, se está pensando en que ahí funcione un laboratorio de aguas y un laboratorio de suelos, esa es una necesidad muy sentida en la provincia porque el que necesita hacer este tipo de estudios tiene que hacerlo en Bucaramanga y está complicando mucho ese servicio. Adicionalmente vamos a tener un laboratorio de biotecnología y un centro de investigación que es el que se va a encargar de desarrollar toda la estrategia investigativa para actualización en nuevas tecnologías para el sector. Este nuevo laboratorio de biotecnología será construido al lado de donde está el SENA en San Gil en un predio que es del municipio. Solo se está a la espera de que la administración municipal cede a este lote, proyecto que se presentará ante el Consejo Municipal para su respectiva aprobación. Gracias a la Federación Nacional de Departamentos, con esa gran alianza se logró que se aprobara el proyecto en construcción para el municipio de San Gil. En Colombia es bueno hacer un análisis sobre el tema tabacalero y dos departamentos en Colombia tienen el 90% de esa provisión. Santander tiene el 70% y en Santander de ese 70% la provincia de Guarantina es la que lidera el tema tabacalero. Este laboratorio, vuelvo y repito, es una inversión importante, son dos millones de dólares, aproximadamente unos 4.700 millones de pesos. Tenemos un gran compromiso con el SENA que ha sido nuestro gran aliado. Señaló el alcalde de San Gil que no puede perder esta importante inversión para el beneficio del sector rural, la investigación y la tecnología. Dale a nosotros las garantías para que se haga en San Gil y no el día de mañana por estar pensando en temas totalmente diferentes pero dame esa gran oportunidad, que hoy lo repito, es el primer laboratorio en Colombia que se quiere construir y San Gil va a ser el epicentro de esta gran obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy la gerente de Acuazán, la general Balucía Muñoz Neira, nos cuenta sobre el positivo balance en su administración que arroja buenos resultados para este año 2015. Una ganancia de 300 millones de pesos fue el resultado del balance hecho por la gerencia de Acuazán durante su trabajo en el 2014, entre avalúos de predios y todos los componentes de maquinaria que le pertenecen a esta empresa de los sanjileños, sin contar la nueva construcción de la planta de tratamiento de agua potable. Esa parte nueva no la tenemos incluida dentro de nuestro presupuesto, se incluye este año en nuestros activos, pues vamos a tener, confiando en Dios, un mejor balance a finalizar este año 2015. Se ve reflejado en los predios, nosotros tenemos una finca, el poleo, de 300 hectáreas, donde está el relleno sanitario, donde están nuestros tanques de almacenamiento, donde está nuestra planta alterna, y adicionalmente a esto, la maquinaria con la que nosotros contábamos en el pasado, y la maquinaria que tenemos en nuestra planta alterna, nuestros dos laboratorios. La nueva planta de tratamiento de agua potable y la automatización está funcionando correctamente, cumpliendo las expectativas tanto de los directivos de la empresa como de la comunidad sanjileña. Nos falta arreglar un poco la casa, pero sé que con la ayuda que siempre hemos tenido de nuestra administración, en cabeza del doctor Álvaro Josué, pues lo vamos a lograr, ya vamos a empezar en estos días a arreglar el prado y arreglar ya el encerramiento perimetral de la planta, pero en sí, técnicamente, la planta está manejándose muy bien. Estos resultados positivos se han logrado gracias a un trabajo mancomunado entre la Administración Municipal de San Gil y la administración de la empresa Cuazán, en cabeza de su gerente, Alba Lucía Muñoz. El Inder San Gil ofreció a propios y visitantes un espacio de recreación en el que por competencias participaron varias familias y en una carrera de observación definieron los ganadores que fueron premiados por el Instituto de Deportes de San Gil. rev minion se han logrado esas familias con su una orden de salud, Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, ¡comparececho! Inició el programa San Gil 100% Deportivo, una iniciativa del Instituto de Deportes apoyada por la Administración Municipal. Este proyecto logró vincular a varios patrocinadores privados que aportaron recursos para la premiación de las competencias que se realizarán mes a mes en el parque principal. Invitamos a toda la gente de la comunidad, invitamos a que desde cero años hasta 100 años pueden participar de la actividad física moderada que estamos haciendo por medio del Instituto de Deportes. Entonces no teníamos como rango de edad porque la idea es que toda la comunidad que no tiene en dónde hacer actividad física por lo menos una vez al mes y en dónde vincularse e integrarse para motivarse, acá lo tenemos en el parque principal. Desde la una de la tarde hasta las cinco todos los sanjileños pueden acercarse al Parque La Libertad y vincularse a actividades físicas como zumba, exhibición de triciclos y carreras de observación preparadas previamente desde el Inder San Gil. La próxima vez pues pensamos tener una duatlón o una triatlón o una carrera de bicicletas pero algo pues que la gente se reactive al programa de actividad física. El objetivo es llevar a cabo este programa una vez al mes para incentivar en la comunidad de la práctica del deporte y el uso adecuado del tiempo libre. Realmente es una actividad muy buena porque fomenta el deporte acá en San Gil que realmente está muy acabado. Me parece excelente y que ojalá se repitiera con mucha frecuencia ya que para los sanjileños esto es muy importante, es un punto de vista pues interesante como para hacer vida con el deporte. Muy bueno para el deporte, para nosotros, para la familia, es algo que hacía falta aquí en San Gil y pues de tantas cosas que se ven tristes hay algo bueno de verdad para y ojalá estos eventos se sigan haciendo. ¡Vamos! 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 Ya no habrán más excusas para no acceder a una carrera profesional ya que San Gil cuenta con una oficina de atención del ICTX ubicada en el segundo piso de la alcaldía en el que todos podrán acceder a la información de una manera más personalizada. Música Tal como lo había prometido la alcaldía de los sanjileños y cumpliendo el plan de desarrollo en materia educativa, desde el pasado viernes San Gil cuenta con una oficina del ICTX para ofrecer créditos, becas, asesorías y todas las facilidades para que las personas accedan a la educación técnica, profesional y superior. La nueva oficina del ICTX funcionará en el segundo piso de la alcaldía y está al servicio de toda la comunidad de la provincia guanentina, comunera y de Vélez. El ICTX se ha convertido hoy en un articulador de diferentes instituciones en pro de la educación. Cuando digo articulador, porque muchas veces solamente piensan que la función del ICTX es prestar recursos para los estudiantes. Nosotros vamos mucho más allá y muy bien que usted lo dice, es un portafolio completo de servicios que van desde las financiaciones y desde el acompañamiento de los estudiantes en todos los programas de pregrado y por supuesto también en la oferta de diferentes programas a nivel mundial, no solamente en Colombia, para todos los programas de posgrados. Desde hoy la comunidad del sur de Santander cuenta con el apoyo del ICTX para el pago de los créditos, la adquisición de los mismos y aprovechar los convenios existentes con los diferentes ministerios para cursar carreras profesionales pagando porcentajes muy bajos. Cuando un estudiante es admitido por una institución y debidamente aprobado por el ICTX, el estudiante gestiona todo a través de las instituciones, precisamente legalizando esos documentos para que ellos tengan una real participación y una real cooperación de estas instituciones. En la página web de nosotros, que es muy importante, los estudiantes tienen el acceso a todo ICTX, es decir, no necesitarían ni siquiera venir a estas oficinas. Ellos pueden realizar las solicitudes, aplicar a las diferentes convocatorias, presentar los programas, etcétera, todo vía la página web. Y a través de ellas que nosotros tomamos la información, lo llevamos a los comités, precómites, etcétera, y se llega a la aprobación. La oficina cuenta con el personal suficiente para la asesoría y ICTX también tiene convenios con varios países para intercambio en el aprendizaje de idiomas, becas en otros continentes, programas de investigación y maestrías. De otro lado, agregó el director del ICTX, que actualmente el gobierno nacional está ayudando a los estudiantes con un subsidio de sostenimiento que supera los 700 mil pesos. El 91% de nuestros créditos van a estrato 1, 2 y 3, y en 1 y 2 está cerca el 70%. Y muchas veces esos estudiantes requieren algunos auxilios y ayudas. Se creó ese subsidio que se les da a quienes están en el CISBEN versión 3. Y hoy en día sobrepasa un poco más de los 700 mil pesos por semestre. Todos los semestres que se van avanzando, pues se les va desembolsando este subsidio. Por su parte, el alcalde de San Gil señaló que este es una más de sus gestiones para apoyar el acceso a la educación superior de los adolescentes y comunidad en general, y seguir logrando el San Gil que todos merecemos. Es la oportunidad más grande que están esperando los estudiantes, tanto en la provincia de Guarentina como en ERA. Yo creo que es una oficina que tiene toda la infraestructura para generar los resultados positivos que se quieren. Yo creo que el ICT genera unos grandes programas que por desconocimiento se dejan pasar oportunidades para que ellos puedan estudiar, de acuerdo a sus créditos, tanto en pregrado, posgrado, maestrías. Y el ICT es la oportunidad más grande que se tiene. Yo creo que con esto seguimos afianzando nosotros lo que es la educación en San Gil, tanto en la parte urbana y la parte rural. Un joven que actualmente estudia Ingeniería Ambiental en Unisangil, habla de los beneficios que tiene con el ICTx. Yo quiero contarle a todos los jóvenes de la provincia que acepten, que ayuden y les saquen el provecho al ICTx, ya que ellos están promoviendo y están ayudando, no solamente con el programa del ICTx, que le ayudan pagándolo de la carrera y ellos después tienen que pagar, sino también que hay una alianza con el Ministerio de Agricultura que les permite, el Ministerio de Agricultura les pagan el 75% de la carrera. Los rectores y directivos de diferentes colegios que estuvieron en la inauguración de la nueva sede de ICTx, hablan también de este beneficio para la comunidad educativa. Pues va encaminada a darle continuidad a la educación pública, sobre todo, que es aquella educación que es la que menos tiene posibilidades de acceder al sector financiero y por ende, pues como ustedes lo acaban de escuchar con los dos testimonios de los dos estudiantes, pues se les dificulta años, en algunos cuatro años o ocho años de haber salido del colegio y no han podido acceder a estos créditos. Hoy en día, pues es muy fácil, ya lo ha dicho el señor alcalde, las oportunidades están dadas, las becas están dadas, los créditos están dados, entonces no hay ninguna excusa para que hoy en día cualquier persona del estrato 1, 2 o 3 y hacia arriba puedan acceder a esas oportunidades de estudio en el nivel superior. Este domingo 22 de febrero, el alcalde de San Gil inauguró en la vereda La Laja el encerramiento del polideportivo de la escuela y la construcción de placahuellas que quedaron al servicio de la comunidad residente del sector. Complacidos se mostraron los habitantes de la vereda La Laja de San Gil por las obras que llevó a cabo el alcalde Álvaro Josué y que inauguró recientemente. La construcción de 560 metros de placahuellas hace más fácil el tránsito por la vereda y el encerramiento del polideportivo es la motivación para la práctica del deporte. Estamos inaugurando hoy 560 metros en la vereda La Laja sin contar con lo que se ha tenido en cuenta por invías más el encerramiento de la cancha, yo creo que era una de las peticiones para nuestros jóvenes deportistas una inversión importante que superó los 70 millones de pesos en el tema del encerramiento los 560 metros es igual a parte de ese paquete que quisimos nosotros entregar en todo este sector. Las obras que se inauguraron corresponden a un compromiso adquirido durante la campaña del hoy alcalde Álvaro Josué que en su periodo de administración ha sobrepasado los objetivos trazados en el plan de desarrollo principalmente en temas como el mejoramiento de vías. Agradecido con estas obras tan bonitas, tan buenas que nos quedaron para nosotros ya que puede entrar ahorita un carro a cualquier hora del día, de la noche no hay problema de que se quede por ahí por el barro creo que aquí la comunidad muy feliz y más yo contento porque como he podido ver que estas obras pues han llegado en esta administración y ha sido yo el presidente de la junta que se ha gestionado. La comunidad está feliz con los trabajos según ellos es la primera vez que una administración pone sus ojos y su gestión en este sector y sus habitantes. Son obras muy importantes, hacía rato no contábamos con obras tan importantes en la vereda la encerrada del polideportivo de Algo es muy importante en esta vereda las placas huellas, creo que son obras muy importantes para la comunidad para todas las personas que necesitan salir a llevar sus productos que cosechan acá, que cuando llueve es difícil salir. Ha sido un plan de gobierno que se ha venido cumpliendo paso a paso, día a día estamos muy contentos porque estamos inaugurando unas placas huellas que nunca habían llegado a nuestra comunidad estamos inaugurando el encerramiento, un gran polideportivo para nuestros muchachos para nuestros jóvenes que practican el deporte de microfútbol un sueño que se hace realidad en esta tarde estamos demasiadamente contentos, satisfechos. El compromiso no para aquí la administración continuará en este 2015 mejorando las vías y los escenarios deportivos en el área urbana y rural de San Gil La piscina del Parque El Gallineral ya abrió sus puertas al servicio de toda la comunidad hoy la directora del Instituto de Cultura y Turismo nos cuenta los horarios y tarifas que se manejarán para poder acceder al lugar ¡Gracias! ¡Gracias! La dirección del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil anunció que la piscina del Parque Natural El Gallineral ya está a disposición del público su inauguración oficial está pendiente pues espera la presencia de la Presidencia de la República esta obra es una de las más importantes durante el mandato del alcalde en materia de turismo ya que superó los 2.000 millones de inversión y permite el disfrute de propios y turistas en un escenario natural con senderos, piscina, duchas, camerinos y toda la comodidad Bajo esas condiciones no estaba cumpliendo la piscina y la ley nos exigía que la teníamos que cerrar o debíamos taparla o volver a construir una piscina según la ley de piscinas que nos ampara en estos momentos esa ley de piscinas pues nace por la muerte de un niño que sucedió en el Hotel Hilton en años anteriores entonces se fijan parámetros para abrir la seguridad se fijan parámetros para prestar todo lo que concierne a una actividad recreativa como es un lugar de esparcimiento, como es una piscina La funcionaria manifiesta que ahora con los nuevos cambios la estructura brinda otras condiciones más acordes con las normas para este caso Esta piscina cuenta con un avanzado mantenimiento tiene unas máquinas con una potencialidad de 250 personas en la piscina al mismo tiempo tiene la capacidad de mantener la piscina en óptimas condiciones yo los invito por parte del municipio, por parte de la alcaldía a que disfruten, a que nos acompañen y puedan empezar a deleitar lo que es una actividad pues en un lugar tan cerca que queda en el Parque Gallinera Respecto a la inauguración oficial existe esta información Gómez Bravo comentó dos aspectos más que esta cuenta con condiciones óptimas de salvavidas primeros auxilios y un horario de atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde con excepción de los días martes que estará cerrada para mantenimiento e indicó que el uso de la piscina tiene un costo de 7 mil pesos para turistas y 5 mil pesos para sanjileños Y mucha atención el próximo 27 de febrero SaludCot invita a toda la comunidad a pertenecer a una jornada de salud que incluye vacunación, prevención en cáncer de mama, salud oral, optometría entre otros servicios Y muy bien, hemos llegado al final de su programa por el Sanjil que merecemos Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Sanjil y en Facebook, Alcaldía Municipal de Sanjil Asimismo a través de nuestra página web, www.sanjil.gov.com Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión Merecemos desarrollo, merecemos educación Merecemos un Sanjil para vivir mejor Es mi Sanjil el que merece mucho más El que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad Álvaro Amor es desarrollo, seguridad y buen empleo Por los niños, las mujeres, por el campo y el progreso Álvaro Amor es nuestro alcalde Un buen gerente Por el Sanjil que merecemos